¿Qué es la multicanalidad? Las empresas deben de aprovechar todos los canales que existen en el mercado para poder llegar de una manera mucho más eficiente a su cliente sin desperdiciar cada uno de estos canales que bueno ya lo platicábamos hace unos momentos pues esto está ocurriendo en muchos lados ¿no? Las empresas están dejando de lado algunos canales enfocándose pues por ejemplo si eres una empresa de internet solamente internet y están descuidando algunos canales tradicionales que siguen siendo importantes para acercarte a tus clientes. Así es, es una transformación, es una forma distinta de ver la gestión, de hacer lo máximo que puedas con todos los canales disponibles y de replantearte cómo los usas y en qué momento de tu vinculación con el cliente. Entonces digamos que son herramientas que puedes ir combinando a lo largo de un customer journey. Claro y interesante porque en Everis crearon este estudio el impacto de la multicanalidad en la formulación estratégica empresarial, un estudio que arroja datos bien interesantes, los platicábamos hace unos instantes de cómo pues bueno muchas empresas están comenzando a adoptar la multicanalidad como te comentaba para llegar a sus clientes. Y bueno y un estudio que aparte trabajaron con el IPADE lo cual pues bueno le da el cierto peso social para que las empresas se den cuenta de realmente por dónde va por dónde va realmente el tema de llegar al cliente ¿no? Claro, quisimos complementar la visión de Everis que es de implantación y de trabajo directo con nuestros clientes con la capacidad local que tiene el IPADE para poder hablar con el empresariado mexicano y juntos llegamos a tener estas conversaciones con diferentes ejecutivos y todos ellos llevan diferentes tramos recorridos en materia de multicanalidad y gracias a nuestras conversaciones logramos integrar una serie de recomendaciones y de métodos para seguir cuando se está implementando ese tipo de estrategias. Claro porque como comentábamos hace rato Gabriela es bien importante hacer entender a las compañías ya sea del sector publicitario, industrial, inclusive de medios de comunicación que no todo está enfocado solamente a un canal sino que hay varios canales por donde podemos trabajar, por donde se pueden dar a conocer algunos temas y de cierta manera pues comenzar a conocer a nuestros clientes a través si es por ejemplo medios de comunicación desde qué dispositivos nos están viendo sin olvidar que existen medios tradicionales que siguen siendo lo bastante importantes que no van a desaparecer algo bien importante sino que simplemente se están transformando. Yo creo que lo clave es la riqueza está en la combinación de los canales, no es un tema de sustitución, es un tema de poder gestionar diferentes canales y de ahí el nombre que escogimos para nuestro reporte, multicanalidad por default lo que te está indicando es la convivencia de múltiples canales y cómo lo hacemos para que se use el canal en el momento idóneo según cada momento de la relación que tenemos con los clientes. Oye Gabi, ¿y qué resultados arroja principalmente este estudio que trabajó Everis junto con el IPADE en el tema de la multicanalidad? ¿Cómo estamos los mexicanos? ¿Cómo están las empresas mexicanas trabajando en este tema? Yo te diría que está en dinamismo, que tenemos diferentes grados de adopción de la multicanalidad según vean los sectores, tuvimos la suerte de contar con conversaciones profundas en ámbitos financieros, en ámbitos de hotelería, de medios como ya bien comentabas tú y cada uno va adoptando la multicanalidad en diferentes facetas. Lo que sí concluimos de manera contundente es que hay 10 palancas que tienes que mover para poder llevar esa multicanalidad a una realidad y que no todas las empresas desde el punto de partida uno tenían esa claridad y ahora al conversar con los ejecutivos y nosotros con las aportaciones que hemos logrado, pues coincidimos en que esas 10 palancas son indispensables. Claro, y que es algo bien interesante porque anteriormente cuando se platicaba de una empresa, de la estructura de una empresa, pues bueno, el CEO se encargaba normalmente de ver cómo funcionaba la compañía, el director de finanzas de cómo se manejaba la economía dentro de la compañía, el CTO que es el de tecnología, el de TI, manejaba la parte tecnológica y hoy en día gracias a la multicanalidad, pues cada uno de los directivos deben de estar involucrados en todas las áreas, si quieren realmente conocer cómo está funcionando al 100% la compañía y cómo crear nuevas estrategias para llegar al cliente. Sí, te llega a replantear la misma estructura organizacional y como ya comentábamos antes, en algunas organizaciones hasta comienza a surgir el rol de director de multicanalidad óptica en realidad, para poder tener una visión más holística de todos los puntos de relacionamiento con el cliente, entonces yo te diría que de las 10 palancas para no abordarlas todas, hay 3 cosas que son fundamentales, la multicanalidad no solamente un tema de tecnología, aunque parte de la tecnología, porque en la ausencia de plataformas flexibles y versátiles no lo logras, es un tema también de talento, no solamente del talento que ya existe en las organizaciones, sino de cómo incorporar las nuevas generaciones para que hagan que las empresas potencien toda su llegada al mercado y es un tema fundamentalmente de visión, de visión de la capa ejecutiva, que tiene que reconocer que los entornos competitivos van cambiando y que tienen a su disposición una multitud de herramientas para llegar a ello siempre y cuando se gestionen de forma vinculada, no aislada. Y me gustaría comentarte esto, ahorita que hablabas del tema generacional, muchas veces las nuevas compañías mexicanas, donde ya vienen chavos más jóvenes, que ya estudiaron otro tipo de programas de estudio, donde ya la tecnología, son nativos digitales muchos de los actuales empresarios, pues ellos son los que están adoptando mucho más rápido el tema de la multicanalidad o en general en el estudio se demuestra que inclusive las empresas familiares o las más viejas están comenzando a ver en este método de trabajo una opción para llegar al cliente. Yo te diría que en las grandes empresas tienes un periodo de convivencia, tienes un periodo en el que ya está pues una capa ejecutiva sentada y la entrada de nuevo talento que en una primera instancia causa un poco de shock y luego se empiezan a acomodar entre ellos. Y luego tienes lo que tú comentas, las nuevas empresas que nacen de una forma digital y que para ellos ya está en su ADN, o sea no es algo que tengas que inculcar sino que viene de forma natural. Pero aún en esas empresas es importante reconocer que no todo se vincula al medio digital en un 100% en la relación entre los clientes. Exactamente, pero es lo que hablábamos, los medios digitales también son importantes. Finalmente me gustaría preguntarte Gaby, ¿dónde podemos descargar este estudio? Porque me comentabas, está gratuito, está México en el tema de la multicanalidad y principalmente tener estos 10 palancas que le pueden ayudar a muchos empresarios a ver cuál es la opción para comenzar a crecer y ver en el cliente, pues no solamente un medio sino ver que hay varios medios de abordarlo, ¿no? Claro, en la página web de Everest está disponible para descarga, también está disponible en la página del IPADE y podemos compartir de la liga directa porque no me la sé en memoria para que los espectadores la puedan descargar. Gaby, pues te agradezco mucho que nos hayas venido a platicar de este tema súper interesante, la multicanalidad, no desechar los medios tradicionales sino fusionarlos con los digitales para crear todo un entorno donde el cliente sea la principal estrategia de las compañías. Así es. Y bueno, Gaby nos acaba de comentar ahorita, previo a entrar a la entrevista, que van a estar subiendo la liga, la liga directa donde pueden descargar este estudio. Va a estar en mi Twitter, arroba doc-pol, ahí van a poder checar la liga para que descarguen este estudio si a ustedes les interesa saber cómo está el tema de la multicanalidad y principalmente estos 10 palancas que nos comentaba Gaby son bastante importantes para que conozcan cómo crear estrategias para llegar mucho más rápido a su cliente. No le cambien, nos damos rápidamente un corte, sigue aquí a través de Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!